Hola que tal, como le había dicho, si no mal de acuerdo fue un día domingo que había publicado que iba a hacer un directo cuando Red Dead and Ancient y aparte de la pesadilla de No Muertos, que es esta que había comprado este juego, gracias a un amigo mío llamado Oscar que me lo dejó barato pero he tenido problemas con este juego de la noche de No Muertos, pesadilla, porque estaba investigando que el juego está a medias tiene un montón de errores y Rockstar en ese tiempo fue en 2011 o 12, no le dieron tan importancia a actualizaciones para corregir cierto juego el original mejor ningún problema, no se corrompe, pero cuando juego la pesadilla de No Muertos los personajes o zombies cualquiera aparecen sin cabezas, sin brazos, o mezclan todos los personajes NPC normalmente caminando por ahí sin cabeza, sin torso, ni brazo, nada entonces ya lo he intentado muchas veces y parece ser que no se va a poder hacer este directo cuando a las No Muertos repito que los NPC, los zombies aparecen sin cabezas y el juego está rotísimo ya investigué que este juego está súper roto, lo dejaron a medias sin corregir ciertos errores de programación y nada más, solamente quiero decirles eso y pues lamentablemente te han esperado este juego y lo he estado jugando personalmente pero cuando hay demasiados zombies alrededor de tu zona se corrompe el juego y aparecen las personas de la nada caminando sin cabeza igualmente a los zombies sin cabeza y no, no, no se puede, pues repito que lo he estado jugando personalmente para ver que no haya ningún problema y aparecen estos tipos de problemas la verdad, lamentablemente, con todo el corazón, me tienen que perdonar, pero el juego no puede más este, Onda Animal está corrompidísimo, vienen dos discos tanto, no les quiero echar broma, este es el original ya lo probé, repito que está todo bien el problema con las Noches de los Muertos está, repito, corrompido no está corregido ni actualizaciones, nada, sí lo he dejado a medias y bueno, en parte de eso solamente quería aclarar esta situación, estas cosas y será para la próxima, así que les pido perdón y nos veremos en el siguiente, cuando vuelva a publicar, cuando vamos a hacer otro directo yo les avisaré, así que, adiós